Ya llegó, ya está aquí como todos los miércoles, Iván Martz, el creador del concepto Viva Más Libre. Y hoy nos tienes un super tema. Bienvenido, amigo. Gracias, gracias, Poncho. Y bueno, pues, como dice la canción, lo aprendí de ti. Yo aprendí de ti, Poncho, a andar con ese ánimo siempre, todos los días. Eso, que se note. El ponch y todo. Mira, el tema de hoy, híjole, ¿qué te puedo decir? Muy bueno, ¿eh? Quien ande por ahí de resentido en la vida, escuche y ponga atención. Yo creo que todos, la verdad, guardamos algún resentimiento, incluso a veces sin darnos cuenta. Ajá. Esas cosas que de pronto te dicen algo o te tocan, como quien dice, una parte sensible de tus emociones y reaccionas con enojo o reaccionas de alguna manera negativa, creo que eso tiene que ver con algún resentimiento que tienes guardado. Y no lo reconocemos porque somos expertos en evadir, somos expertos en guardar el baúl de los resentimientos, el baúl de lo que no me gusta y no de trabajarlo. ¿Qué es el resentimiento? Es realmente algo que se va guardando al paso del tiempo. Ok. Una inconformidad, un dolor, una decepción, algo que viviste en el pasado. Y es la imposibilidad de superar esa situación. Todos vivimos cosas negativas, todos vivimos el que alguien nos haya herido, mentido, incluso de manera no intencional, pero que nos genera algo. Y el estar recordando constantemente, eso es lo que va generando más resentimiento, recordándolo sin sanarlo. ¿Cómo sabes cuando un resentimiento o algo ya está sanado? Es como cuando te haces, te cortas, te caes, te cortas y se te hace una cicatriz. Cuando te agarres la cicatriz y ya no te duela, quiere decir que, ok, es parte de tu pasado, pero ya no es parte de tu presente. ¿Cómo afecta a una persona que guarda resentimientos durante mucho tiempo? Mira, hay un estudio realizado por la Universidad de Hope College en Michigan, en Estados Unidos. Hicieron un estudio en 250 estudiantes. Ajá. Y, pues, a través de ciertos test y ciertos comportamientos detectaron la gente que trae resentimientos de la infancia o resentimientos con compañeros, ahora con todo esto del bullying, etcétera. Y detectaron que estas personas que van guardando más resentimientos debilitan su sistema inmunológico. Ajá, se enferman más. Y tienden a la depresión, tienden a sentirse tristes y a veces no saben por qué. Entonces, tú que nos estás escuchando, si eres de esos, de que de pronto te sientes triste y no sabes por qué, probablemente estás guardando cositas que no te hacen sentir cómodo. A ver, ¿cómo se puede dar una traición? ¿Cuáles son las razones? Bueno, de alguien que quieres, que te mintió, alguien con quien te asociaste en un negocio y te hizo una jugada chueca, una infidelidad, la mentira de alguien que quieres, que te dice una cosa y realmente es otra, agresiones, que alguien te agredió emocional, verbal o físicamente, alguien que tú quieres, que te generó una agresión. O también, algo importante, la frustración por errores cometidos. O sea, puedo estar resentido conmigo mismo. La regué, chin, y por mi regada perdí un trabajo. Ojo, por mi regada perdí una pareja, por mi regada no logré esto. Entonces, estoy resentido conmigo y no lo proceso porque no analizo a ver qué puedo hacer bien, qué puedo aprender, qué ya no debo repetir para que no me vaya guardando ese resentimiento. Y ojo con los resentimientos silenciosos, que son los peores. A ver, explícanos. Los silenciosos son los que poco a poco se van acumulando una emoción que no podemos expresar. Por ejemplo, con papá o mamá, que te dicen que te están machacando con una cosa o que con o sin intención te dicen, es que así, mi hijo, no sirve para nada, usted haciendo esas cosas no va a llegar a ningún lado, usted no, así, pues, ¿qué quiere? Pues, si vea cómo estamos, cómo vivimos, no me andes soñando con nada. Y en realidad, pues, a tu padre no le puedes contestar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vas guardando eso y eso va generando ese resentimiento. Y las cosas que, por ejemplo, de a poquito, de a piedritas, que un amigo te va, que te está criticando, que ya te enteraste que hizo esto, que te enteraste que anda hablando de ti o de tu pareja, cosas que, de a poquito, que no te gustan, que no hablas, se va acumulando y se va guardando un resentimiento silencioso porque dices, ay, no es nada, es algo sencillo, no pasa nada, pero después se hace una bomba que realmente puede explotar. La buena noticia es que hoy nos vas a decir cómo eliminar los resentimientos. La muy buena noticia es que sí se pueden eliminar, que requieren un trabajo, pero ahorita les decimos algunos pasitos para lograrlo. Perfecto. Nosotros continuamos con más música. Continuamos con Iván Martz. Estamos platicando acerca de cómo eliminar los resentimientos, caray. Así es, el resentimiento que es, valga la rebusnancia, un sentimiento tan desgastante, tan feo, pero que, siendo honestos, lo vivimos. Claro. Y se trata de ver cómo lo podemos superar, ¿no? El resentimiento es algo que nos mantiene enojados. Yo creo que todos conocemos a alguien que como que anda de malitas. A ver, piensen, piensen, ¿quién? Piensen en ustedes mismos. Digo, piensen en alguien que conozcan, ¿verdad? Piensen en alguien que conozcan, este, que de esas, ay, como que siempre anda de malas. Seguramente guarda algún resentimiento. No juzguemos a esas personas y, ¿por qué no? Incluso si quieres acercarte, oye, nada más a decirle, no le vayas a decir, ya sé que anda resentido con la vida. No, 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 te la regresa, pero feo, ¿no? Eso está muy mal. Entonces, más bien, oye, simplemente quiero que sepas que puedes contar conmigo. Este, somos amigos. ¿Por qué? No, nada más quiero que lo sepas. Somos compañeros de trabajo y, este, lea que quieras platicar, aquí estamos, ¿no? Sería un acto de generosidad, vamos a ponerlo así. Pero mira, nos mantiene enojados, atados a la negatividad, porque como ya la arreglé una vez, no, es que a mí no me va a ir bien nunca, no, es que a mí no me van a querer. Te genera miedo. Y es que a mí siempre me van a hacer infiel, y es que a mí siempre me la van a aplicar, y generalizas demasiado. Y nos mantiene atados a esa persona, a ese momento, o a esa situación, porque todo el tiempo lo estás teniendo presente. Si no me hubieran hecho daño, si fulanito no me hubiera dejado, o fulanita, si mi socio no me lo hubiera aplicado, como decíamos hace rato, y no empezamos a dejar de creer que existen cosas buenas y mejores para nosotros, porque nuestro enfoque está en lo que me hicieron, no en qué aprendo, qué puedo hacer, y vamos a hacer algo con esto, ¿no? Te voy a dar ahora cinco pasitos. La pregunta del millón, ¿cómo elimino los resultados? Ahí te van. Primero, reconoce que estás resentido, porque si no, lo que no reconoces no lo puedes cambiar. Entonces, a ver, sí, tengo resentimiento, la verdad, sigo enojado porque me pasó esto, porque alguien me la aplicó, porque sucedió esta situación, porque yo la regué. Reconócelo y di, bueno, ok, va, ya, sí, estoy resentido. Lo acepto. El segundo, libera ese resentimiento con la persona adecuada. La persona adecuada puede ser quien te ocasionó eso, o puede ser un buen amigo, o puede ser un terapeuta, o libéralo con quien tú, ahora sí que con quien más confianza le tengas. Suéltalo, por favor. Exactamente. Entonces, qué mejor sería que con la persona involucrada, pero a veces no se puede porque generaría más choque o más conflicto. Entonces, busca un buen amigo, un terapeuta, para que saques, porque es simplemente sacar, sacar lo que traes ahí adentro. El tercero es perdonar. El perdón no sabes cuánto alivia. Muchísimo. Perdona, te digo, no porque vayas y le digas, oye, vengo a perdonarte, y el otro, ¿perdonarme de qué? ¿Ni quién te he pedido perdón? Es perdonar tú desde ti, ya perdono esta situación, me perdono a mí mismo por haberla regado, perdono a tal persona, porque quiero estar en paz. Eso libera. Totalmente. El perdón es liberador, como lo acabas de decir muy bien. Ajá. Y luego, elige qué vas a hacer con eso. Estás resentido con una persona, con un trabajo, con una situación, con tu jefe. Entonces, tienes dos caminos. O te alejas, o lo trabajas. Entonces, ¿sabes qué? Estoy resentido, y ya perdono, pero ahí muere, ahí se ven, ya no quiero más, porque esto me va a hacer daño. O bien, estoy resentido, pero quiero continuar. Hay que trabajarlo. Entonces, ya establecerás, bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué parte pongo yo? ¿Qué parte pones tú? O si es con una situación y no es una persona, ¿qué puedo hacer yo para no volver a caer en lo que me llevó a ese resentimiento? ¿Qué aprendí de ello? Y algo muy, el aprendizaje totalmente, totalmente, todo nos enseña algo, siempre. Aunque digas, esto qué fregados me va a enseñar, pues te va a enseñar a lo mejor a que tengas paciencia, a que aceptes, a que seas flexible, qué sé yo. Y el quinto, este es bien bonito. Rodéate de gente positiva. Eso me gusta. Rodéate de gente positiva, porque eso te va a traer a ti energía buena, energía bonita. Y fíjate, hay gente que dice, no, esta gente, al contrario, me llena la cabeza de ideas que no van, mejor, gente positiva. Y por supuesto, escucha FM Globo todo el tiempo, porque es pura energía positiva. Lo acabas de decir con todas sus letras, Iván. Así es. Entonces, estos son los cinco pasitos que los voy a publicar, como lo he hecho últimamente, en un ratito, en unos minutos más, los publico en redes sociales. Nos vamos a sacar la foto ahora de las playeras que traemos. Claro, por supuesto. Y publico los pasitos en mis redes sociales, las puedo decir. Claro. Para que, por favor, lo chequen en arroba Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z. Arroba Iván Martz Oficial, Facebook e Instagram. Ahí voy a publicar estos cinco pasitos que acabamos de decir. Iván, como siempre, es un placer tenerte acá. El placer es mío estar contigo, Poncho. Gracias. Te espero el próximo miércoles. Aquí nos vemos. Saludos a todos y gracias. Vamos con más música.